Gracias por permanecer con nosotros, usted está en su mundo con el pueblo, donde el pueblo tiene voz y participación desde la República Dominicana para el Mundo. No olviden seguirnos en los canales 101 y en el 1101HD de Claro, canal 46 de WinTelecom, canal 647 del Fire TV de Stick y en más de 40 sistemas de cable en las provincias del país. En los Estados Unidos y en todo el continente americano, en el satélite UTEL y en todas las plataformas digitales disponibles. Aquí y ahora, señores, agarra ese país que llegó quien tenía que llegar. ¿Quién es que tenemos, doctor Suero? Bueno, tenemos un invitado de lujo que nos prestigia y nos enorgullece de tenerlo aquí en el espacio. Se trata del mayor general retirado, ex-ministro de las Fuerzas Armadas, José Miguel Soto Jiménez, quien además es miembro de la Comisión Política de la Fuerza del Pueblo, a quien le damos las buenas tardes. General. Bueno, muy buenas tardes. Como siempre es un placer deferir esta invitación, ¿por qué no decirlo? Me siento muy bien aquí en este ambiente donde se tiene el privilegio de articular ideas. No solamente informar, sino también de debatir los grandes problemas nacionales. Y de eso se trata principalmente. Entonces, de mi parte, un saludo muy dominicanista para ustedes dos. Y un saludo muy dominicanista, no solamente para todos los miembros de la Fuerza del Pueblo, sino para los simpatizantes y para los que no son amigos también. Un saludo muy dominicanista. Sí, el general Soto Jiménez, señores, un gran intelectual, un guardia de pie a cabeza. A los guardias le gusta que le digan guardia, pero este guardia es un intelectual, este guardia es un escritor, este guardia es un hombre de mucha visión y que ha escrito grandes libros, libros en los cuales he tenido yo el privilegio de leérmelos y hasta el privilegio de que alguno me lo ha dedicado, me le ha metido la firma. Pero por demás, un guardia democrático. No, no, claro. Siendo ministro de las Fuerzas Armadas, fue el primero que rompió con los tabúes de que los izquierditas no podían visitar el ministerio. Y permitió que gente de izquierda fuera inclusive a darle clase en maestría a los militares. Naturalmente, cuidando la distancia, pero lo permitió eso Soto Jiménez. Para dejar el escenario a Soto Jiménez, ayer vi yo que en honor al Moreno, el papá de Guido, se hizo un acto, y vi un acto como la izquierda se ha ido desvaneciendo, y el mejor análisis que yo he leído sobre la izquierda dominicana, lo escribió Soto Jiménez, y yo decía, pero ¿cómo es que un guardia puede hacer un análisis tan profundo? Hasta que empecé a leer a Soto Jiménez. Soto Jiménez, este escenario es suyo. Bueno, lo más importante, agradezco mucho una presentación que me honra, y yo pienso que la apertura a lo que han hecho referencia, está en la convicción necesaria de que todas esas divisiones, inclusive las más radicales, son parte de la misma dominicanidad, de una dominicanidad que como debe ser en democracia se expresa de diferentes maneras. Y déjame decirte que está cimentado en una visión que tenía Gregorio Luperón, como yo le llamo, el soldado de la democracia, como tú has dicho, que él decía que el asunto de la defensa nacional no era privativo de las Fuerzas Armadas, sino que cada ciudadano tenía que ser un soldado de la República, un soldado en procura de su defensa, y en eso yo creo que el héroe de la restauración, no fundamental, sino el héroe de la restauración, tenía una visión, tenía un sesgo visionario de lo que debe ser en términos reales, hoy, el papel de las Fuerzas Armadas, y el principal fue el que tú mencionaste en la introducción, que es servir de instrumento a la gobernabilidad democrática. General, todos sabemos que el anticomunismo de las Fuerzas Armadas le fue inoculado de alguna manera en el ADN a los guardias de la dictadura de Trujillo, y de repente continuó con Balaguer, con menos expresiones, pero continuó con Balaguer, inclusive en los cuarteles había un letrero que luego fue retirado cuando llega el PRD que decía guardia, el comunista es tu enemigo, y de repente vemos un guardia formado, intelectual, capacitado, que empieza a dar ese proceso de apertura. ¿No le trajo eso a algunos celos y alguna crítica? Mira, son parte de los avatares de la carrera, pero yo quería, más importante que eso es, a decir, de observarte, que tú lo pones desde el trujillismo, yo creo que es un viejo debate, anterior a Trujillo, es la famosa división que sí existía, y que siempre ha existido en el espectro político dominicano, entre las corrientes liberales y las corrientes conservadoras, desde el inicio de la misma república, es más, yo pienso que es anterior a la misma república, el primer partido dominicano, real, fue pre-republicano, y fue el partido liberal, es el partido de Sánchez Valverde, el partido de Sánchez Ramírez, de Núñez de Cáceres, ellos fundaron ese partido, sobre todo, no Sánchez Ramírez, que es el primer caudillo dominicano, sino Núñez de Cáceres, Correa Isidrón, López, el padre de lo que fue la filosofía dominicana, y déjame decirte, ellos fundaron ese partido, y es interesante ver cómo en el desarrollo histórico, fíjate, pre-republicano, esas corrientes estaban totalmente enfrentadas, bueno, y para no cansar el cuento con el historicismo, te diré, que se define básicamente, con lo que fue la proclamación de la república dominicana, la idea, como dice Bosch, es una idea, que nace y se fermenta, en lo que él llama, la baja pequeña burguesía urbana, dominicana, sin embargo, la república, por razones muy concretas, nace con el hechizo, la estampa, no conservadora, sino, de todo el espectro, del acto, como polo de poder, y que sirvió de instrumento, para que los ateros, junto con los conservadores, asaltaran el poder, lo que yo digo, es que la república nació, con el hechizo, con la estampa, de los ateros, que era el polo social, por más de 300 años, de historia dominicana, a partir de ahí, hemos seguido una ruta, con distinguidas, excepciones, donde siempre han gobernado, los conservadores, y entonces, con el, el grave sesgo, y te lo voy a explicar históricamente, en que, sucede que cuando los liberales, han llegado al poder, entonces se convierten, en conservadores, ya sea para mantenerse, en el poder, o para, poder cimentar, cualquier tipo de, uso, del mismo, entonces, podemos tener, ejemplos muy, muy claros, ¿cuál fue la primera, constitución liberal, y progresista? La de Moca, de 1858, que nunca se pudo poner, en funcionamiento, después tenemos, lo que vino después, de la guerra, a los restauradores, la imposibilidad, de la gente, del partido azul, de las corrientes, liberales, herederas, de los trinitarios, de la primera república, su incapacidad, para poder, instaurar, un estado, burgués, en la república, dominicana, bueno, pero por ahí, seguir, no solamente, con la revolución, de Horacio Vázquez, y Moncáceres, que siendo liberales, y siendo, el movimiento 26 de julio, lo que dio al traste, con la, la ejecución, por decir así, el magnicidio, de una dictadura, cruenta, como la de, Ulises Zero, y entonces, a partir de ahí, hemos tenido, tú mencionaste a Trujillo, Trujillo es, el más, eh, fuerte, eslabón, del autoritarismo, clásico, dominicano, pero detrás de Trujillo, está Ulises Zero, en los antecedentes, está Baez, está Baez, y está Santa Ana, y el primero, el primer caudillo dominicano, es Sánchez Ramírez, Juan Sánchez Ramírez, y fíjate, que como dice, un famoso lema, y casi medieval, los iguales, se copian, y se protegen, y en este caso, van corrigiendo, metahistóricamente, sus errores, pero recayendo, en sus vicios, no solamente, en el uso, y abuso, de los poderes, del Estado, general, tenemos una democracia, ya entrando quizá, un poco, en el tema político, tenemos una democracia, lo suficientemente, sólida, que podamos decir, que el cuartelazo, ya está fuera, no, eso yo no me atrevería, a decirlo, yo creo, y te lo voy a explicar, de una forma, no con clásica, sino, no clásica, sino una forma real, yo lo que, yo lo que pienso, que hemos evolucionado, indudablemente, indudablemente, fíjate, si tú comparas, el 1962, con lo que, tenemos hoy, que no tenemos, una democracia perfecta, pero si tenemos, una democracia, que ha costado, mucho sacrificio, al pueblo dominicano, tú mencionaste, alguno de los avatares, de esa democracia, pero hay que tener, muy en cuenta, y debemos aferrarnos a eso, de que, hay cosas, que quedaron en el pasado, cosas indeseadas, e indeseables, que quedaron en el pasado, porque lo han demostrado, los hechos, y yo siempre pongo un ejemplo, quizás, repetido, manido, pero yo creo, y aplicable, a este momento, fíjate que, entre las cosas, que hemos superado, y aprendido, con muchísimo sacrificio, y muchísima sangre también, está el hecho, de que como decía, el camarada Mao Zedong, que decía que, el poder nacía, de la boca de los fusiles, pero realmente, en la democracia, el poder nace, de la boca de las urnas, y en toda su dimensión, y yo creo, que una de las cosas, que hemos aprendido, es eso, que los errores, de los gobernantes, de los partidos, de gobierno, se pagan, con ese pedazo, de papel, ese pedazo, de papel, que puede cambiar, el destino, de las naciones, en el sentido, más duartiano, del, del caso, Duarte, Duarte decía, precisamente, que la política, no es eso, que nosotros conocemos, como la politiquería, que la política, la política, es la más noble, de las instituciones, de los sistemas humanos, pero, sobre todo, y eso lo refuerza, el presidente Clinton, que se le preguntó al respecto, sobre el caso, es la única actividad, que es capaz, de cambiar, la suerte, de la gente, y cuando hablo, de la gente, la suerte de la gente, hablo de las mayorías, no de las élites, de las mayorías, entonces, a eso debemos, apostar, y el papel, de las fuerzas armadas, que fue por donde tú, como es antes, es notable, sin, también, sin contaminarla, con la política, siempre cito, el pensamiento, del general Barça, el general Barça, es un general argentino, que fue, el hombre de la transición, de la dictadura militar, a la democracia, y yo creo que hay que meditar, sobre sus palabras, él dice, que la conciencia, de los militares, los políticos, deben respetar, la conciencia, de los militares, porque esa conciencia, solamente le pertenece, a la nación, a la república, y entonces, en este caso, yo pienso que hay que categorizarlo, categorizarlo, ¿en qué sentido? y reflexionar muy claro, con respecto a eso, yo pienso que, los militares, activos, hay que respetar, esa conciencia, hay que respetarla, ahora, también hay que tomar en cuenta, que los militares, en servicio, digo, en condición, de retiro, han recobrado, todas sus facultades, solamente, le queda, el tufo, ese, de militares, activos, que como dice, la ley orgánica, de las fuerzas armadas, hay dos tipos, de militares, los militares, en servicio activo, que tienen, prerrogativas, y reglamento determinado, y los militares, en condición, de retiro, que también tiene, lo que se llama, las reservas, y eso hay que explicarlo, muy bien, porque en la república, dominicana se confunde, reserva, pensionado, oficiales en retiro, o tropas en retiro, y yo pienso, que eso hay que tenerlo, muy claro, en el uso, de la lucha política, totalmente, legítima, y de una manera, también, acondicionada, a ti te gusta, hacer, en el caso tuyo, una serie de referencias, muy puntuales, yo recuerdo, para que tú veas, lo que te estoy explicando, que en época del doctor Balaguer, por ejemplo, en época de elecciones, se le daba permiso, a los soldados, para que fueran al campo, a decirle a sus familiares, y ahí está el valor, de los militares activos también, por quién votar, en este caso, el lema era, colorado entero, bueno, eso, tiene otras implicaciones, pero legítima también, porque, el hecho de usted ser militar, no cohibe a sus familiares, y sus amigos, de las condiciones políticas, ¿está usted de acuerdo, con el voto de los guardias? Mira, yo he dicho mil veces, que eso es una aspiración, aspiración, largamente, apetecida, por los militares, sobre todo, por la parte profesional, de las fuerzas armadas, porque déjame decirte algo, es un hecho, es un hecho, que en la mayoría, de los países, no solamente, de Europa, y de América Latina, y América del Norte, los militares se votan, ahora bien, hay un, yo pienso, que debemos primero, madurar, macerar, nuestra institucionalidad, porque si bien, es cierto eso, también tenemos, que calcular, que el fantasma, del caudillismo, el fantasma, de la politización, y con esa vehemencia, que tiene el dominicano, sigue alopando, en el inconsciente, colectivo, del dominicano, y por eso, siempre se ha hablado, de esos coroneles, que se casan, con la historia, siempre hay un caballo, un caballo, verrendo, de los caudillos, galopando, y entonces, eso no podemos, alimentarlo, no podemos alimentarlo, tenemos que, visualizar, las fuerzas armadas, como lo que son, como lo que son, constitucionalmente, un organismo, que en ningún caso, traza en la política, en la democracia, y que son instrumentos, de la gobernabilidad, democrática, son fundamentalmente, obedientes, y en ningún caso, en ninguno, pueden deliberar, así, ese es el caso, viendo así, a grosso modo, que ha cambiado, en la sociedad dominicana, en esa concepción, éramos una sociedad, que teníamos, ideología, ¿no? Sí, un grupo ideológico, por aquí, el que era balaguerita, era conservador, por balaguerita, pero ahora, en esta sociedad líquida, en esta generación de cristal, como se le ha llamado, tantos nombres, que se le quieran poner, la posverdad, la infocracia, ¿cómo se pudiera, plantear, digamos, en medio de esta sociedad, como tan frágil, y que, los partidos, no se diferencian, uno de otro, en la manera, de la gobernanza, ¿qué vamos a hacer, para ofrecerle a la gente, algo diferente? Realmente, ha habido un cambio, sí, yo digo, que el cambio, no tiene que ver, vamos a llamar, en un lenguaje lleno, el oliverito, de los grandes caudillos, ustedes recuerdan, una época determinada, no hace mucho tiempo, en que, todas las actividades, de los partidos políticos, comenzaba, y terminaba, en el cementerio, era como, una especie de, oficio de difunto, de culto, las convenciones, las querellas internas, todos se resolvían, en la tumba, de los tres grandes muertos, Joaquín Balaguer, Juan Bosch, y Peña Bosch, ¿verdad? Entonces, eso era, un, un referente importante, ¿verdad? Entonces, yo pienso, que lo que ha cambiado, como referente, no es el librito, de esos tres, por lo menos, esos tres, para no meterlo, en el asunto, de la ideologización, que es un producto, también patente, y muy patético, de la guerra fría, yo lo que pienso, es, que esos libritos, no han cambiado, ni podemos categorizarlos, tampoco, están categorizados, en nuestras preferencias, ¿verdad? en el respeto, de nuestras referencias, esos libritos, siguen ahí, como referente, pero ya no funcionan, ¿por qué? porque, ¿qué es lo que ha cambiado, realmente? Son los libritos, es el pensamiento, vida y acción, de esos personajes, ¿verdad? El doctor, Joaquín Balaguer, como proteo, de la política dominicana, sin estar en consideraciones, sus enemigos, lo declararon, padre de la democracia, bueno, y entonces, tenemos el caso, del profesor, Juan Bosch, un, eh, gran organizador, es el padre, de la mayoría, de los partidos políticos, en la república, dominicana, y José Francisco Peña Gómez, el más grande líder, de masas, que ha tenido, el país, entonces, tú te preguntas, ¿es el librito de ellos, que ya no funciona? No, lo que no funciona, porque ha cambiado, esos libros no funcionan, por lo menos, como funcionaban antes, porque lo que ha cambiado, es el tejido social, y sobre todo, en la medida, que se pierden, esos referentes, ¿verdad? Esas, instrumentalizaciones, del pensamiento político, o como tuya, o del quehacer político, eh, se van haciendo, más infuncionales, entonces, esos grandes muertos, están ahí, como referente, eh, pero ya ni siquiera, sus grandes trucos, de bolsillo, es el caso de hombre, una forma de decir, un poco, y respetuosa, en esos casos, funcionan, como tal, como tal, yo estoy hablando, en la funcionalidad política, porque como tú dices, la política, realmente, ha cambiado, ha cambiado, en la dinámica, siguen ahí, y fíjate, lo que prevalecen todavía, eh, son, eh, sus malas causas, sin embargo, sí, también las buenas, ya nos responden, mira, y, precisamente, con este gobierno, el gobierno actual, que tenemos, tuve, claramente, que, se tratan de articular, eh, los viejos trucos de bolsillo, sin embargo, no prenden, no prenden, no prenden en la sociedad, no solamente, porque los jóvenes, y la mayoría del gobierno, es bastante joven, eh, no prenden sencillamente, porque, el tejido social, no ha cambiado, siguen permanentes, las razones, por ejemplo, una de ellas, una de ellas, es la gran deuda social, que hay en la República Dominicana, con el país grandote, el país grandote, y es una idea, del presidente Fernández, él hablaba, hace tiempo, de los tres países, del país pequeño, de lo que lo tienen todos, ¿verdad?, que constituye, un bajísimo, tanto por ciento, de la nación, la clase media, que es más o menos, un 33%, para ser exactos, quizás 28, 29%, y el país grandote, el que, está sumido, en la carencia, de sus necesidades, y servicios. General, vimos, a mediados del 2005, y adelante, que en América Latina, hubo un movimiento político, de presión democrática, importante, donde llegó la izquierda, a muchos lugares, en contraposición, de los intereses geopolíticos, y tácticos, en algún momento, de los Estados Unidos, pero ahora, hemos visto, cómo hay una expresión, de un neo autoritarismo, expresado, por ejemplo, en Venezuela, López Obrador, Daniel Ortega, en un primer momento, Bolsonaro, y ahora, en el Ecuador, con esta, súbita decisión, del presidente Lazo, donde defenetra, el Congreso, y crea, la muerte cruzada, o así es el término, no hay una expresión, de un autoritarismo, en América Latina, que pueda barrer, la democracia. Mira, no, no, mira lo que yo pienso, a la luz de los hechos, no de especulaciones, ni de retorciones dialécticos, oye lo que yo pienso, yo pienso que la política, en América Latina, es pendular, y como los péndulos, en un momento, le toca a la izquierda, en ese pendular, y otra a la derecha, sin embargo, usted y yo, hemos omitido, un elemento importante, que es el centro, lo que se llamó, en América Latina, el movimiento antipolítico, los antipolíticos, eran los que son el centro, ahí estaba Fujimori, y estaba Color de Melo, por ejemplo, en el Brasil, bueno, pero tú vas a ver, que el gran problema, de América Latina, no es ideológico, no es ideológico, ¿tú sabes por qué, no es ideológico? Porque, si tú te pones a analizar, en sus detalles, el gran problema, que no resuelven unos, ni resuelven otros, ni el centro tampoco, es que América Latina, tiene más de 225 millones, de pobres, entonces, no hay solución, se nos olvidó el Perú, no, 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 lo que se nos olvidó, fue el centro, el centro, bueno, pero es pendular, ahora, el caso del autoritarismo, en América Latina, tiene una raigambe, fundamentalmente, cultural, desarrollada, en la historia, y no tiene que ver nada, con el péndulo, porque hay expresiones, como tú sabes, ¿verdad?, de autoritarismos, que son de izquierda, y autoritarismo, tú mencionaste algunos, y otros que son, de derecha, yo creo que ahí, es una parte, muy importante, y eso ocurre, en la República Dominicana, también, donde se rompe, aquello, de las corrientes liberales, y de las corrientes conservadoras, si tú las estudias, tú vas a ver, que a diferencia, con los Estados Unidos, yo, por ejemplo, tú encuentras conservadores, en la parte, más deprimida, de la población, y te voy a contar, una anécdota de eso, y tú encuentras, también, liberales, en la clase, más elevada, de la población, y lo que yo te quiero decir, es que eso, es una expresión, quizás traída, por los cabellos, del autoritarismo, clásico, dominicano, pero como yo, acuerda al autoritarismo, clásico, dominicano, tú tienes que ver, sus raíces históricas, indefectiblemente, y por eso, tú ves, que se repiten, los eventos, de la historia, se repiten, y tú crees, que es obra, de un, actitud, mágico, religiosa, no, es que las expresiones, políticas, en la República Dominicana, tienen, las del pasado, y la ahora, la misma base, de sustentación social, y me voy a explicar, por ejemplo, tú sabes lo parecido, en sus contradicciones, que es el Partido Azul, de la restauración, el Partido Liberal, por excelencia, la semejanza que tiene, con el PRD, el PLD, con todos los descendientes, de la vida democrática, eso es magia, eso es magia, sobre todo, en sus contradicciones, porque fíjate que, una vez, se empieza a producir, contradicciones terribles, por ejemplo, llega un momento, que el Partido Azul, da paso, a que gobierne, la antítesis, de todo el movimiento, que es Buenaventura, y no solamente, que gobierna, que gobierna, por cinco ocasiones, el presidente Buenaventura, es un fenómeno, de popularidad, increíble, siendo, una especie de antinomia, de todo el movimiento, pero tú no ves, por ejemplo, el crudo, las crudas confrontaciones, que tú la ves hoy, ahora tú la ves, entre los funcionarios, del mismo gobierno, que ocurren, entre los gobernantes, del Partido Azul, la lucha, a muerte, entre Luperón, entre Villini, entre Cesario Guillermo, óyeme, dentro del mismo concepto, del Partido Azul, que pare, y ahí fue el peligro, desfasado que tú tienes, que es una contradicción terrible, que el Partido Azul, pare, el dictador, más autocrático, y más violador, de los derechos humanos, del siglo XIX, que no es Pedro Santana, tú sabes cómo se llama, Luis Ejero, pero será, una de las espadas, del Partido Azul, y entonces, y surge del Partido Azul, entonces, recuérdate que los partidos políticos, en realidad, como organizaciones, no desaparecen, van mutando, en el espacio. General, en cuanto a la política exterior, que, sí, aplican nuestros vecinos del norte, sí, hay una especie de dicotomía, puesto de que, en República Dominicana, hace un tiempo, de unos tres años, y tanto, que no tenemos un embajador norteamericano, y recientemente, creo que esta semana, sábado, domingo, designaron uno en Haití, ¿están guapitos los norteamericanos, como el gobierno? Hay que comprender también, hay que comprender, yo creo que los mexicanos, lo han entendido bien, cuando los mexicanos, en una expresión popular, dicen, tan lejos de Dios, y tan cerca de los gringos, ese contacto, y en veces, un contacto arbitrario y abusivo, si atendemos, que hemos sido varias veces intervenidos, por los Estados Unidos, tú aprendes a conocerlo también, entonces, eso de, primero no es nuevo, sino que, es una medida, punitiva, si tú quieres, sutil, de desacuerdo, con la soberanía, y el gobierno dominicano, ¿me explico? Eso de no poner el embajador, a ti se te olvidó, que después, de, creo que fue de Dona Reina, nosotros tuvimos, un largo tiempo, y ese personaje, que también retiraron ahora, que era el encargado de la embajada, existió en la época que yo te digo, pero no estamos hablando del siglo pasado, digo, estamos hablando, de la recientemente, historia contemporánea, yo recuerdo, el nombre de ese encargado de la embajada, que era el señor Orozco, que tuvo mucho tiempo, y entonces, cuando nosotros comenzamos a rimar, los intereses, convenientes, con su política, porque nosotros creemos, que eso es personal, en la continuidad, de la política norteamericana, sin importar, que sean conservadores y liberales, eso no importa, demócratas o republicanos, entonces, como dijo Lord Halifax, el gran diplomático inglés, Inglaterra no tiene, enemigos, ni amigos permanentes, sino interés, interés, de ese problema, o sea que, se puede interpretar, como una medida, de esa cosa, hay otra, hay otras, medidas, que tú vas haciendo, pues, en este caso, mi pregunta, de simple ciudadano, sin que esto, involucre mi condición, pero lo involucra también, como miembro, de la fuerza del pueblo, es la gran, pregunta, eh, todo el mundo habla, de que el gobierno nacional, eh, yo creo que, no solamente las élites, sino todo el mundo dice, que el gobierno está presionado, por los organismos internacionales, y yo te pregunto a ti, y si está presionado, ¿por qué el presidente no lo dice? ¿por qué el presidente no lo dice? ¿tú sabes lo que haría, lo que pasaría, si él lo dice? Tendría el apoyo mayoritario, del pueblo dominicano, por muchísimas razones, pero él no lo dice. Y esas presiones, no pueden venir de otros litorales, porque se sabe, que muchos exponentes del PRM, financiaron la campaña pasada, con dinero fruto del narcotráfico, tenemos Miguel Gutiérrez, tenemos Yamil Abreu, tenemos otros, no pueden, siete, en total, no pueden los norteamericanos, estar expresando algún nivel, de requemol, por ese tipo de situaciones. Yo creo que es más, que eso. Es más que el maridaje, con los chinos últimamente. No, no, en este caso, fíjate, hay que estudiar en sus detalles, el desarrollo, de esa política. Yo no creo que sea tan determinante, porque conozco el sistema judicial norteamericano. Sí, claro. Entonces, a los norteamericanos, y por eso negocian, le interesan dos cosas, en el caso del narcotráfico. ¿Verdad? La ruta del dinero, monumental que produce eso, la ruta, y ellos la siguen. Y la otra es, sus conexiones, con los narcotraficantes internos, con los productores, eso es lo que negocian. Ahora bien, eso deja al descubierto, ambas cosas, entonces, el lado oscuro, de nuestra política vernácula. ¿Verdad? Entonces, debemos tener muy presente, mira, en esa situación, yo quiero destacar, ¿no? La coherencia del presidente Fernando. Primero, cuando nace la inquietud, por esas presiones, que tratan de coartar, nuestro derecho, de la soberanía nacional, y nuestras leyes al respecto, entonces, él lo declara, sin ambaje. Dice que, los Estados Unidos, y los organismos internacionales, tienen que respetar, el derecho que tenemos, pero por otro lado, tú ves, entonces, no solamente en el gobierno, sino hasta muchos miembros, de la izquierda, que ahora coincide, con los viejos métodos, que eran ofensivos, en el tiempo, de la ideologización, cuando, hay muchos grupos que, entre ellos el gobierno, que apoya, la intervención militar, eso era un pecado, en la guerra fría, ¿cómo se llamaba eso? Intervencionismo, injerencismo, es bueno, entonces, fíjate, en el cambio, de posiciones, que no tienen que, yo me parece, que nada que ver, nada que ver, con el proceso, de desideologización, las posiciones, son las mismas, lo que han cambiado, son las circunstancias, porque también, los intereses, son los mismos, ¿me explico? Sí, sí. Entonces, mira, hoy, vi en las redes, una opinión, de esa cosa, que hacen ustedes, los comunicadores, que a veces, no solamente ponen, los puntos sobre la idea, también, sino, y que aburrido fuera, la política, si no fuera así, ponen, esas, esas minas, y le hablaron al presidente, de por qué, él, el presidente Fernández, no apoyó, el muro, entonces, y él, dijo una respuesta, brillante, y doctrinalmente, aceptable, e indiscutible, y simple, él dijo, bueno, en mi época, el Estado haitiano, era un Estado fallido, pero existía el Estado, pero ahora, no hay Estado, ¿me explico? No hay ejército, las situaciones, no son las mismas, ¿me explico? Entonces, con la existencia, del Ejército haitiano, había, una, intermediación, siempre, no siempre, conveniente, pero había, y los asuntos, sobre todo, en el campo delincuencial, se transaban, entre ambos, entre los militares, se transaban, en el buen sentido de la palabra, se resolvían, había con quién, había un, pero ahora no hay con quién, porque el Estado haitiano, y esa es la verdad, no existe el Estado haitiano, no existe, no, mire general, de cara a la coyuntura actual, que ya tenemos encima, al 24, y desde ahora, se ve una polarización, aquí definitivamente, se va a enfrentar, los que quieran, que siga Luis, o lo que quieran, digamos, la oposición, que le encabeza, Leonel Fernández, ¿cómo evaluar, a grosso modo, esta gestión, y por qué sería importante, que apoyemos a Leonel Fernández? No, no, yo pienso que, tú has hablado bien, yo creo que está claro, el proceso, que tú has llamado, de polarización, pero yo creo mucho, de forma secuencial, lo que está pasando, lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, fíjate, ustedes viven, permanentemente, tocándole el pulso, a la actualidad, en base a las informaciones, que están, en los medios, en las redes, y todos los sistemas, entonces, ¿qué es lo que yo estoy viendo? para no entrar, en el oscuro campo, minado, una mirada objetiva, una mirada objetiva, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que yo estoy viendo? Que estoy ahí adentro, pero estoy ahí adentro, pero yo soy un ciudadano, en pleno disfrute, de mis derechos, y el derecho que yo más defiendo, es el derecho de opinar, ¿verdad? Y hacer mis propios análisis, porque nadie piensa en cabeza ajena, dice el dominicano, ¿qué es lo que yo veo? Yo veo primero, hechos tremendos, ustedes han seguido, por ejemplo, las incursiones exitosas, que ha hecho el presidente Fernández, en los Estados Unidos, y lo que ahí se demuestra, ustedes han visto, por ejemplo, lo que pasó en Europa, ustedes han visto, día tras día, el vendaval de juramentación, ustedes han visto eso, y del otro lado, ustedes van a ver, un sinnúmero, de eventos, diarios, de desaciertos, de la administración, entonces, eso marca, eso no es simplemente un punto de inflexión, esa es una realidad, una realidad que está pasando diario, que está pasando diario, y déjame decirte, con un uso objetivo, de la oposición, porque, con las cosas que pasan diariamente aquí, por boca de sus interlocutores autorizados, que son los ministros, entonces, en otro tiempo, la oposición, utilizaría, tú recuerdas lo que se llama, en literatura, y las flechas de partos, para hacer eso, sin embargo, no es así, no es así, y yo creo que, es el camino correcto, porque lo que está a la vista, no necesita espejuelos, y eso lo mira la población, y no solamente lo mira, sino que lo sufre, yo, por ejemplo, soy muy mudado, a no señalar ese tipo de cosas, en cuanto al desenvolvimiento interno, ¿verdad? y esas contradicciones internas, soy respetuoso con eso, sin ningún tipo, de aprensiones, porque yo ni odio, en política, yo ni odio, ni temo. General, su opinión, con relación, a la resolución, que tomó la Junta Central Electoral, sobre la reserva, y las posibles alianzas, la resolución, 2320, su opinión al respecto, es legal, es anticonstitucional, yo me voy a llevar, como elemento, disciplinado, de lo que ha opinado el partido, pues recuerda que yo fui guardia, yo fui guardia, yo fui guardia, entonces, yo soy muy respetuoso de esas líneas, entonces, yo entiendo, ya estoy hablando como ciudadano, que a pesar, de todo el cuerpo jurídico, y de normas, yo creo, yo creo que se ha expresado bien, la fuerza nacional progresista, en ese sentido, de una manera objetiva, hay que tratar de no coartar, porque es antidemocrático, lo de la vida interna de los partidos, los partidos pueden reservarse, o no reservarse, ninguno, pero no trates, ¿verdad?, de incursionar, en controles, en regulaciones, de esos aspectos, hay muchas cosas que regular, en la política, ¿verdad?, yo creo que, el trabajo que se ha hecho, de la ley de partidos, yo creo que, es objetivo, y sobre todo, que hay que tomar en cuenta una cosa, sobre todo, en el campo financiero, te voy a explicar, que hay que regularizar, e incursionar, ¿tú sabes por qué?, porque eso no es un regalo del gobierno, se lo pagan los contribuyentes, entonces ese dinero tiene que estar bien usado, y bien, en lo demás, yo pienso, vuelvo y te repito, tu inquietud, hemos avanzado mucho, fíjate que los procesos, sin entrar en ningún tipo, de otras observaciones, respetando, la vida interna de los partidos, que es lo que yo estoy clamando, fíjate, si tú quieres ver si las cosas han cambiado, tú sabes la diferencia, que ha existido, entre el festival de los sillazos, del PRD, y esta convención, del domingo, ¿de ayer domingo?, tú sabes la diferencia que hay, eso implica, que hemos avanzado en muchísimas cosas, un salto exponencial a la calidad, claro, y además, fíjate, una cosa interesante, en observar, en cuanto a la, el asunto este de las reservas, de las reservas, fíjate, que de alguna forma, que el gobierno parece, que no ha captado, esa oposición, creo que fueron 15 partidos, sobre ese detalle, es un camino, importante, de una alianza, no partidaria, sino de una alianza, de esos grupos políticos, de esas organizaciones políticas, que como diría el poeta, es una agrupación, un agrupación cargado de futuro, cargada de futuro, en algo, que destaca la ley también, porque, esas alianzas, contra alianzas, son legítimas, tú sabes por qué, porque lo marca la ley, el asunto de la segunda vuelta, presupone, fundamentalmente, ese tipo de alianzas, ¿le tiene miedo el oficialismo, en la segunda vuelta? ¿Quién? ¿El oficialismo? No, porque yo estoy trabajando, para que no haya segunda vuelta, y aunque entonces, el enemigo no se puede, el adversario, no se puede subestimar, nunca, yo pienso, que la fuerza del pueblo, es ganadora, en cualquier escenario, en cualquier escenario, y yo pienso, que en ese sentido, no solamente, por las condiciones excepcionales, del liderazgo, de Leonel Fernández, Reina, cargado de experiencia, como, un fenómeno, interesantísimo, porque hay una cosa, que la gente no, racionaliza, ¿tú sabes cuál es? Que ese señor, ha sido tres veces, presidente de la república, y entonces, hay que captar, lo que dice, un famoso teórico, norteamericano, que dice, que el buen juicio, viene de la experiencia, y la experiencia, del mal juicio, ¿tú sabes lo que quiere decir eso? Que un liderazgo, como es, no solamente, se basa, en una obra de gobierno, en una serie de aciertos, también, en los errores, que se les indilgan, debidamente, incorporados, y corregidos, ¿verdad? Y entonces, el asunto es, que el presidente, Fernández, está optando, por un, una cuarta, un cuarto regreso, al gobierno, sencillamente, para, cimentarlos, cimentar, en un nuevo, periodo, que esté cargado, con esa experiencia, y que le da el versículo, y que ningún otro, candidato, que yo conozca, la tiene, eso es lo que se llama, un valor, agregado, le devolvería la confianza, el doctor Leonel Fernández, a la nación, claro que sí, sin lugar a dudas, yo estoy, pero no solamente eso, no, se la está devolviendo ya, con un elemento, que es un poco etéreo, que es la esperanza, pero de eso se trata, y de eso se trata, el color, simbólico, y emblemática, de la fuerza del pueblo, que es el color verde, el color, de la esperanza, nacional, y, mi querido amigo, de creer, o no creer, porque hay mucha gente, y como estamos nosotros, seguros de que, como estamos seguros, yo creo que, es un asunto, de fe, de fe, basamentada, en el historial, político, de este personaje, que se llama, Leonel Fernández. Una palabra final, ya para el cierre, a ese público, de multimedia, su mundo, su mundo con el pueblo, que nos ve dentro, y fuera del país. Bueno, yo creo que la, la observación, y yo creo que el llamado, posible es, a los miembros, de la fuerza del pueblo, que sigan trabajando, tesoneramente, como lo hace su presidente, que parece, no tener hiel, para el trabajo, y es una actitud, que yo he encontrado, en esa organización, en todos los niveles, en todos los niveles, trabajo, trabajo, y más trabajo, con un propósito, con un propósito, porque no es que, la cosa está ahí, hay que construir, esa voluntad política, y afortunadamente, está caminando. Entonces, ese es el llamado, de seguir, con persistencia, eso que a mí, me enseñaron en física, cuando yo estaba, en el bachillerato, que es una cosa, que se llama, el movimiento, uniformemente acelerado, hasta la victoria, que es el objetivo. Gracias, general José Miguel Soto Jiménez, miembro, del partido, de la fuerza del pueblo, y también, fundador, de Quinta República, un guardia intelectual, un hombre del pueblo, gracias, doctor Suero, vamos a decirle, a los amigos, que continúen, con un multimedia, en su mundo, que ahí ya está cuadrado, el gran trifolio, con punto y coma, gracias señores, y hasta mañana. Mireya.